Hoy se volaron las hojas al mar No pude jamás volver a amar Casi cerraron los barrios y vos Justo aprovechaste a ver el sol A viva luz te vi Casi no pude hablar A viva luz te vi Me sentí tan vulgar Guardo sus cosas en el viejo baúl Yo respiro tu perfume azul Dos madres miran la televisión En la calle hay mucha más tensión A viva luz te vi Casi no pude hablar A viva luz te vi Me sentí tan real Se derrumbaron los mundos sin vos Nunca tengo razón Siempre perdernos genera terror Voy a tu corazón No pude hablar 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 No pude hablar